Ya está grabando. Voy a procurar no darle al botón de detener. Venga, damos un minuto más y comenzamos. Te presento y a partir de ahí te doy, Luis Pablo, el... Sí que lo comentaré varias veces, ¿vale? Pero en principio todos aquellos de vosotros que queráis hacer alguna pregunta, no sé si Luis Pablo prefieres que sea al finalizar la presentación o puede ser en cualquier momento. En cualquier momento se hace más dinámico, Susana, yo creo. Vale, perfecto. Vale, pues cualquier persona que quiera hacer una pregunta, levantáis la mano y o bien si queréis os abrimos el micrófono o bien si queréis también la otra opción es ponerlo directamente en el chat la pregunta, ¿vale? Entonces si queréis que os demos voz en el micrófono y que hagáis la pregunta directamente a Luis Pablo, nos levantáis la manita. Y si queréis hacer una pregunta por el chat, pues la hacéis por el chat y estaremos ahí pendientes, ¿vale? De vuestras preguntas. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado un poquillo de margen y para aprovechar el tiempo al máximo, pues vamos a ir empezando. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, buenas tardes y gracias por unirnos a esta sesión formativa del reto de Ideaproducto. Hoy nos acompaña Luis Pablo del Árbol, que es ingeniero informático de la Universidad de Granada, o por la Universidad de Granada, máster en Managing de Digital Telco por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Product Marketing por ESIC. Además es profesor externo en los másteres de ciberseguridad de la Universidad de Granada y de la Universidad de Nehaen y tiene más de 20 años de experiencia en el sector TIC dentro del grupo telefónica, con responsabilidades en gestión de proyectos para gran público, proyectos de subvención europea y nacional, desarrollo de productos de consumo interno y externo, take-to-market de productos de catálogo de la operadora, desarrollo de negocio y apoyo comercial en las áreas de fidelización de clientes e e-health y desde hace más de 10 años en seguridad de la información, donde además ha sido jefe de producto de ciberseguridad, responsable de take-to-market para mercados emergentes, concretamente para Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil y para mercados consolidados, concretamente para Estados Unidos y el Reino Unido. Y actualmente es el responsable de desarrollo de negocio de seguridad en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de... me lo has puesto complicado, ¿eh, Luis? Wild Wild West 2.0. Me parece un trabalenguas. La verdad es que es súper interesante, así que lo dicho, si tenéis preguntas podéis levantar la mano para que os demos voz o podéis poner vuestras preguntas por el chat. Y por mi parte, pues todo tuyo, Luis Pablo. Pues muchas gracias, Susana, la verdad. Cuando dices 20 años de experiencia en Telefónica, es más viejo que el hilo negro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que es. La vida pasa. Bueno, sí, muchas gracias por invitarme a hablar y a dar un poco de evangelización de temas ciber. Cuando hablé con Susana y con Ana, me dijeron que el público que habría hoy sería público relacionado con las pymes, con la empresa, con los emprendimientos, con las startups, ¿no? Y que estaría bien, bueno, pues dar una pincelada de los desafíos que tiene la transformación digital en aquellas empresas que ya quizás tengan un poquito más de histórico desde el punto de vista de la seguridad, pero también para nuevas empresas que se generan, nuevas startups, las nuevas spin-offs por dentro de universidades, en fin, empresas más jóvenes, más digitales, más nativas digitales, mejor dicho, y que ya nacen en situación de compartición de información, que nacen en la nube, que nacen con un ecosistema de proveedores y socios muy extenso, muy importante a la hora de desarrollar su negocio. Y por tanto, bueno, pues muchas, la mayoría, por desgracia, estáis muy enfocados en vuestra actividad, en vuestro negocio, en vuestro foco de ganar dinero y generar actividad económica. Y muchas veces, pues quizás no somos tan conscientes o no sois tan conscientes de que, como veremos ahora, el valor de vuestro emprendimiento, de vuestra empresa, de vuestra institución, pues no es tanto el producto en sí tangible que se fabrica como el dato que se genera, ¿no? Esto genera un ecosistema, genera un entorno de trabajo que, de aquí viene el símil, un oeste salvaje y enorme, ¿no? Enorme por oportunidades de negocio que ya todos habréis identificado, pero también salvaje porque aquí todo el mundo busca hacer negocio, como bien sabéis. Los buenos y los malos. Entonces, hay que, el que tenía un salón, el que tenía un hotel, el que tenía un bar, el que tenía un negocio en el salvaje oeste, pues hacía su dinero, pero luego estaban los bandidos, los malos que iban allí y te robaban el banco, te robaban la caja del salón, secuestraban a la gente, mataban a uno, mataban, era salvaje. Cada uno aprovechaba la prosperidad de algún negocio floreciente en el salvaje oeste para aprovecharse y sacar un beneficio a costa del vecino. Entonces, por eso es un poquito símil, ¿no? El salvaje oeste, el amplio y salvaje oeste, con la fiebre del oro, con lo que tenemos a día de hoy en otra fiebre del oro, que es donde antes eran pepitas de oro, ahora son datos, ¿no? Entonces, a ver, aquí estamos. ¿Qué es lo que está sucediendo a día de hoy? Y un poco lo comentaba yo ahora mismo, ¿no? Fijaros que la principal empresa de transporte del mundo, Uber, no tiene ni un coche en plantilla. Ninguno de los coches de Uber, ni ninguna empresa de estas WTC, pues ninguno tiene un coche en plantilla. Toda la gestión del coche la hace un tercero. Pero ellos gestionan el alquiler, pero no tienen ni un coche en flota. La principal empresa multimedia del mundo es Facebook y no genera ningún contenido. No es Netflix, no es Amazon, no es Movistar, no es Disney. Ellos no generan contenido. Pues es la principal empresa multimedia del mundo. La principal, una de las principales empresas de retail, de venta online del mundo, Alibaba, pues no tiene ningún producto en inventario, en catálogo. Son productos que generan terceros, ¿no? Y el principal hotel del mundo, Airbnb, no tiene ni una habitación, ni una cama, ni un mueble, nada, ni una puerta, ni una bombilla, nada. En propiedad, gestionado por ellos. Toda esta empresa lo que gestionan son datos. Un coche de un tercero que se pone a llevar gente de un punto A a un punto B y yo gestiono el dato correspondiente para permitir ese negocio. Alguien que genera un contenido multimedia, que quiere poner en conocimiento de un montón de gente, pues yo genero el dato, genero la información para poder generar esa transacción del contenido multimedia. Alguien que quiere vender algo, que quiere vendérselo a un target de clientes en concreto, pues yo, Alibaba, pongo en contacto al vendedor con el comprador, pero yo me limito a poner en contacto al vendedor y al comprador compartiendo datos entre el vendedor y el comprador. Y en el caso del principal hotel del mundo, Airbnb, es tres cuartos de lo mismo. Hay alguien que quiera alquilar una casa, un piso o lo que sea, y yo lo pongo en contacto con un potencial comprador, alquilador o quien sea que gestione ese negocio. Es decir, su valor, que son cuatro de las principales empresas del mundo, no está en el activo físico. Eso es secundario. Existe una serie de condiciones de ese activo físico, pero es secundario. Lo importante es el dato que permite que el negocio funcione. Imaginaos IKEA o Movistar. Vamos a pasar por IKEA. IKEA tiene un montón de muebles fabricados, Frigeten y los nombres estos raros que generan ellos, los tienen en los almacenes, en las tiendas que tenemos cada uno en nuestra ciudad. Y lo pueden tener ahí, pueden tener miles de muebles, miles de sofás Frigeten. Pero si no tienen un sistema de información que permita hacer llegar a los clientes ese sofás Frigeten, se le van a pudrir en el almacén. Telefónica puede tener las mejores antenas, las más distribuidas, las más rápidas y tal, pero si no tienen un sistema de información que gestione esa antena, no tiene nada. Sin embargo, imaginaos, por ejemplo, Alibaba o Amazon, una tienda de pantalones debajo de vuestra casa. Si no tiene el pantalón de la talla que vosotros queréis, lo podéis comprar a futuro y ya en el futuro os llegará el producto. Y sin tener el producto físico, yo puedo vender, porque tengo un sistema de información que maneja un dato que me permite hacer un negocio. ¿Dónde está el valor? ¿En el pantalón o en la aplicación que gestiona la venta del pantalón? ¿Dónde está el valor? ¿En la habitación del hotel o en el sistema de información de Airbnb que gestiona el alquiler de la habitación del hotel? A día de hoy, ¿dónde está el valor realmente? La mayoría de los negocios grandes está en el dato. En la parte física es un enabler o es un habilitador para hacer llegar un servicio de un punto A a un punto B. Ahí es donde está el valor, pero no es el valor en sí. De hecho, no sé si habéis leído, le hay la prensa económica. Sabéis que Telefónica, por ejemplo, está vendiendo sus antenas telefónicas, sus antenas de móvil y cosas. La está vendiendo. Ese no es el activo. El activo es el dato que permite gestionar esa antena. Fijaos, por ejemplo, la evolución en lo que estamos hablando hasta el 2015. Todavía han pasado ya siete años desde entonces. Pero el crecimiento de la mensajería instantánea frente al crecimiento de la mensajería basada en SMS, pues ha sido evidentemente abismal. El crecimiento del SMS, bueno, en el 2015 abajo ahora ha vuelto a subir otra vez por los mensajes publicitarios y los mensajes de sistema que se llaman, pero ha decrecido, o por lo menos no ha crecido al mismo ritmo que la mensajería instantánea. Que necesita WhatsApp, Telegram, online o quien sea para enviar un mensaje. Necesita antenas de comunicación, necesita servidores, necesita Huawei, a Ericsson, que el monte un montón de infraestructura. Necesita una Telefónica, a un Vodafone, a un Orange, ni de lejos. Ni de lejos. Yo necesito un software que corre over the top, que corre en la nube y que pone en contacto con una aplicación que corre en un móvil a una persona A, a una persona B para intercambiar mensajes. Pero toda la infraestructura que hay por debajo es de la Telco, no es de ellos. Y sin embargo, tiene un negocio, como conocéis, exponencial. En el mundo, se estima que aproximadamente existen unos 3.200, 3.500 millones de dispositivos. Dispositivos, perdón, de usuarios de Internet. Aproximadamente con unos 1.300 millones, 1.500 millones de dispositivos móviles. De móviles. No estoy hablando de dispositivos IoT. Móviles. Ni siquiera ordenadores. Solamente móviles, smartphones. ¿Vale? Aproximadamente unos 4.500 billones de dólares, billones americanos, se generan en el negocio retail. Y más de la mitad del negocio retail en general ya se hace online. Evidentemente sabéis que la gente compra, compramos mucho más negocio a Zara, a Inditex, de manera online que de manera física. Sobre todo porque luego vamos a la acción de los devolvamos y cambiamos por otras cosas. Pero la mayor parte, más del 50% del negocio retail ya se hace online. Gracias a Amazon, gracias a Alibaba y gracias, por ejemplo, a lo que ha desencadenado, entre otras cosas, el coronavirus, en la situación de pandemia, en la situación de aislamiento, de compra remota para poder mantener el ritmo de la empresa y de la economía. Y otro dato importante es que el 93% y creciendo de las empresas a día de hoy manejan la nube. Muchos diréis, yo no manejo nube, no tengo nada en Amazon, no tengo nada en Google, no tengo nada en Microsoft. No es cierto. Si tenéis cosas en Amazon, si tenéis cosas en Google, si tenéis cosas en Microsoft, aplicaciones que esté utilizando probablemente tengan elementos en esas tres herramientas de estos tres hiperescalares. Si vosotros usáis LinkedIn, estáis usando Cloud. Si vosotros usáis banca online, estáis usando Cloud. Si usáis Dropbox, estáis usando Cloud. Si usáis cualquier herramienta remota de almacenamiento, estáis usando Cloud. Se estima que, como poco, cada empresa maneja entre 30 y 40 herramientas Cloud, algunas conscientemente y otras inconscientemente. ¿Por qué son importantes estos datos? Estos datos son importantes porque estos 3.200, 3.500 millones de ciudadanos o de usuarios que manejan Internet, estos 1.500, 1.300, 1.500 millones de dispositivos de smartphone, son esas cifras transformadas por el móvil y por el usuario que somos cada uno de nosotros. No son cifras ajenas a nosotros. Nosotros somos parte de estos 3.200 usuarios y nuestro móvil es parte de estos 1.300 millones de dispositivos conectados a Internet. Esto es importante por lo siguiente, porque el cibercrimen es un tipo de crimen cuya rentabilidad proviene del volumen. Cuanto más volumen haya, más es el negocio. A diferencia del tráfico de armas o el tráfico de drogas o el tráfico de personas donde hay, digamos, muy pocos golpes al cabo del año, pero muy rentables cada uno. En el cibercrimen es lo contrario. Yo intento robarle un euro, solo un euro o 50 céntimos a estos 3.200, 3.500 millones de usuarios. Si multiplicáis un euro por 3.200 millones de usuarios, está teniendo 3.200 millones de euros de beneficios. Si en vez de ir a los 3.200 millones de usuarios, vamos al 0,1% de esos 3.200 millones de usuarios, estamos pensando que manejaríamos unos 32 millones de usuarios. ¿Vale? Si a cada uno le cargamos un euro, estamos ganando 30 o 50 millones de euros. Un crimen muy común es coger un TPV de estos de Visa o de cualquier banco que hay en todas las tiendas para pagar con tu tarjeta, que ya funciona por NFC, es decir, por cercanía de tu tarjeta o de tu móvil al terminal de pago, echarlo a una mochila e irte a la Feria de Sevilla o a la Feria de Granada o a un sitio muy concurrido, un centro comercial un sábado por la tarde en Madrid, cualquiera de los que hay, que van miles de personas, ¿vale? Y con mi mochila y acercándome lo máximo posible a la gente, a los bolsos de la gente, a los bolsillos de la gente donde tienen la cartera, donde tienen una tarjeta con una tecnología de pago por proximidad, ¿vale? Y cargarle 3, 4, 5 euros porque no requiere validación por parte del usuario poniendo un PIN en el TPV, ¿vale? Si yo voy a un sitio donde hay 100.000 personas y de las 100.000 personas le puedo cargar a cada una un euro, dos euros, siete euros, imagínate que un euro para hacer la cuenta fácil y lo paso por al lado de 10.000 personas, pues en una tarde paseándome por la Feria de Sevilla o por las procesiones de Semana Santa aquí en el sur, pues me he llevado 10.000 euros, ¿vale? Y nadie se ha enterado y no le he hecho mal a nadie porque a lo mejor le he robado un euro a 10.000 personas pero no les afecta para nada, ¿vale? Es una, incluso si me apuro, hay una relación simbiótica. Es importante que sepáis que el cibercrimen se basa en el volumen, en el volumen y por la dificultad de poder tener medidas de ciberseguridad de manera global, de manera masiva, de manera con grandes volúmenes disponibles en cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, es muy importante la tipología del cibercrimen que ocurre. Otro ejemplo, no sé si a los que os guste más la seguridad, allá por el 2013-2015 hubo un incidente en Associated Press, esto es un ejemplo, ¿vale? Le hackearon la cuenta de Twitter al responsable de, al community manager de Associated Press, en Associated Press, como Europa Press, pero en Estados Unidos, ¿vale? Y publicaron un tuit diciendo que había habido dos explosiones en la Casa Blanca y Obama habían muerto, estaba herido, ¿vale? Automáticamente, el Dow Jones cayó de 1.400, de 14.700 puntos a 14.500, casi 200 puntos, ¿vale? Evidentemente, no fue deliberado, hubo alguien que quería comprar muchas acciones de Coca-Cola y dijo, ¿cómo lo puedo hacer de manera económica o más económica? Pues lanzó un tuit, algo que caiga a la bolsa, en el momento este de donde cayó a los 14.560 el precio de la opción está muy bajo, compró 100 millones de dólares en acciones y cuando vuelva a subir inmediatamente, pues los vuelvo a vender y los vuelvo, los vendo un 20% más caro, ¿vale? Pues me llevo en cuestión de 20 segundos, 30, 40, 50 segundos, un minuto, 10 minutos, no más, a lo mejor me llevo 200 millones de dólares, ¿por qué? Por el precio de hackearles la cuenta al community manager de Associated Express, que a lo mejor averiguar la clave, me ha costado en el market, en los market underground que hay en la Adarnes, me ha costado 200 dólares, invierto 200 dólares y a cambio me llevo 200 millones de dólares en cuestión de 5 segundos, ¿no? O de 10 segundos a un minuto. De esto va, de lo simple que es, de la cantidad de información que hay, de la cantidad de dinero que se puede ganar en un momento muy corto y con una simplicidad famosa, ¿no? Simplemente con un poquito de ingenio. La situación que tenemos a día de hoy y esto ya está un poquito más en el mundo de la empresa, los que a lo mejor estén en empresas más antiguas, pues volveréis más reflejado aquí y los que estéis más modernos, a lo mejor las etapas principales o más tempranas nos afectan, ¿no? Pero en una empresa general, una empresa tradicional, habitualmente estaba en su perímetro, ¿no? Es muy confortable en su perímetro, en su nave, en su tienda, en su entorno controlado, ¿no? Mi negocio está aquí dentro, mi sistema de facturación está aquí dentro de mi oficina, de mi red, no hay nada afuera, no comparto nada con nadie y el que quiera comprarme que venga a mi tienda y me compre y yo le cobro con mi máquina que tengo aquí, ¿no? Resulta que, bueno, pues eso vimos que muchas veces el cliente deja de ir a tu tienda porque está muy lejos, porque no puede aparcar, porque, no sé, le cuesta, ¿no? O porque tú quieras llegar a mercados a los que no tienes posibilidad física de ir porque quieres a China, quieres irse a Estados Unidos, a India, donde sea, ¿no? Entonces se nos ocurrió la ventaja, la idea de abrir las puertas de nuestra tienda y imaginaba el caso de los bares, ¿no? No solamente vienes tú a tomarte la cerveza adentro de mi bar, sino que creo que para tener más negocios voy a sacar las mesas de mi bar fuera a la calle, ¿no? Pues esto es igual. Para tener más gente voy a abrir mi negocio no solamente a mi entorno, sino al mundo en general, a través de internet, a través de una página web, a través de un API, a través de distintos canales, de venta online para poder tener un mercado muchísimo más amplio del que tengo ahora, ¿no? Y eso estuvo muy bien. Ganamos mucho dinero, ganamos mucho mercado, se abrieron oportunidades de negocio muy grandes, pero a cambio hubo alguien que a lo mejor como en los bares se puso en la terraza de fuera, en una mesa de fuera y cuando llegó la hora de pagar salió corriendo y se hizo un sinpad, ¿vale? O en el caso de la página web, pues utilizó mi página web para, como yo he abierto mis capacidades al mundo exterior, pues a través de esa página web se me cuelan con algún fallo, con alguna puerta trasera que hay y se me cuelan y me roban información. Es decir, hubo alguien que aprovechó esa exposición mía hacia un entorno más abierto para generarse un beneficio propio a mi costa, ¿no? No solamente eso, sino que además las comunicaciones en un momento determinado, pues al principio de toda esta transformación digital, pues no eran seguras o no eran tan seguras como lo son ahora, ¿no? Hubo que modificarlo, hubo que reforzarla, etcétera, ¿no? Escuchas, interceptación, todas cosas de man inmediato y cosas por el estilo, ¿no? Cuando todo eso estuvo superado, más o menos superado, pues resulta que ahora, donde yo antes tiene una herramienta de facturación, una herramienta de ejecución de recursos humanos, una herramienta de envío de correo, una herramienta de almacenamiento de información y documentación, donde yo antes solo tenía mi perímetro, en mi red, en mi empresa, esto que ahora empiezan a surgir de manera económica y de manera muy conveniente empresas terceras que me ofrecen eso como servicio, software as a service, ¿no? Entonces, dejo de tener mi ContaPlus en mi entorno y me voy a un Salesforce o un SAP o una herramienta del tipo que sea que está en la nube y que yo la utilizo desde un navegador para poder llevar la contabilidad y la gestión de mi empresa, ¿vale? O en vez de tener un servidor de correo Linux en mi entorno, pues me voy a Office 365, me voy a Google, a G Suite o donde sea para tener un servidor de correo mucho más potente, mucho más amplio y que me da además otro servicio extra como almacenamiento, comunicación instantánea y herramientas tipo Teams o cosas por el estilo, ¿no? O Google Comunicator o lo que sea, ¿no? Y los servicios de recursos humanos tres cuartos de los mismos. Y ya vivo muy feliz porque he reducido la necesidad de gestionar esa tecnología por mi parte, la necesidad de mantenerla funcionando, eso lo delego en un tercero y me enfoco y me enfoco, me enfoco, me enfoco en mi propio negocio que es, no sé, un bufete de abogados o vender pantalones o lo que sea que sea, ¿no? Como soy mucho más eficiente y he abierto mis páginas para vender mi producto, mi producto a todo el mundo, resulta que, demonios, al cabo de un tiempo me he hecho una marca, me he hecho una reputación, tengo un valor, mi marca, mis datos, mi presencia en el mundo comercial tiene un valor, pues eso hay gente que se aprovecha de ello, coge mi logo y lo pone en su página web como partner mío o monta una página que se parece a la mía para engañar a los clientes de mi página, a mis clientes genuinos para llevarlo a otro sitio y robarle las credenciales o robarle información o despistarlo de alguna manera, ¿no? Para hacer negocio a mi costa. Eso es lo que se llama la huella digital. Tú tienes una huella digital que es tu marca, tu reputación, tu imagen, la repercusión que tú tienes en medios sociales, etcétera. Pues hay gente que se aprovecha de eso a tu costa sin tú saberlo para poder generar negocio que algunas veces no te impacta y vive en simbiosis pero otras veces sí te impacta mucho, ¿no? Bueno, pues ha habido que poner mecanismos para proteger mi marca y tener herramientas que están continuamente creoleando internet para buscar si alguien está utilizando mi página web de manera fraudulenta o usando mi marca de manera no autorizada. Cuando eso más o menos está controlado, más o menos, imaginado, resulta que ahora llego con que para continuar creciendo tengo que empezar a establecer un ecosistema de partners con los que yo trabajo y ese ecosistema de partners resulta que tengo que compartir información de mis clientes con ellos, información sensible, no solamente información de mis clientes que es la mía, sino mi facturación, qué compro, qué no compro, a quién se lo vendo, en qué momento, cuáles son mis picos de facturación, mis valles de facturación, por supuesto, como digo, la información de los clientes con los que estoy trabajando en muchísimas de las ocasiones y yo, bueno, pues yo soy una empresa que con todo este camino que he recorrido me tomo muy en serio la seguridad, pero los que trabajan conmigo, imaginaos, por ejemplo, Telefónica, cuando contratéis una DSL, una fibra, y van a vuestra casa a montarlo, no va alguien de Telefónica, va alguien en nombre de Telefónica, una empresa local, Cotronic, Voodoo, hay un montón de empresas, en cada provincia hay una empresa que trabaja con Telefónica para implantar la fibra en vuestro domicilio, pues esa empresa tiene información de quiénes sois, dónde vivís, cuál es vuestro teléfono, dirección de correo electrónico, dirección fija, entra a vuestra casa y la ve, sabe si sois una familia de clase alta, de clase media, una familia humilde, sabéis si sois una pareja homosexual o heterosexual, o soy una familia de padre soltero o madre soltera, cosas que no deberían de importarle a nadie y sin embargo, si veis que tiene muchas imágenes de santos en vuestra casa, pues haz una idea de vuestra orientación religiosa, por ejemplo, tiene un montón de información que hay que cuidar, si esa empresa se le fuga esa información, ¿a quién le vaya a protestar? A esa empresa no, a Telefónica, es decir, ¿a dónde voy? A que tú tienes que cuidar desde el punto de vista de la seguridad tu cadena de valor completa, tú y los que trabajan contigo, si tú te lo tomas en serio pero los que trabajan contigo no, si tú compartes información con ellos, el responsable eres tú, así lo marca el Reglamento General de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad, que tú eres el responsable del dato, a quien se lo dan para el negocio es el responsable de datos y lo tienes que verificar, lo tienes que cuidar en todo el ecosistema, en toda la cadena de valor con la que tú trabajas, ¿no? Entonces, el ecosistema es complicado, la situación es complicada, evidentemente, no se habilita para generar un negocio muy interesante, pero esa exposición, cuando yo ya salgo a mi perímetro, es un riesgo, implica una cantidad de riesgo muy importante, ¿vale? ¿Qué es el riesgo digital? El riesgo digital lo podemos ver de forma matemática, es un factor de dos múltiplos, ¿no? El número de amenazas o el número de incidentes multiplicado por el impacto, el grado del impacto. Algo de riesgo muy alto es cuando tienes una única amenaza, pero con un impacto muy alto, uno por cien es cien, pero también es cuando tienes muchas amenazas de un impacto muy bajo, cien por uno es cien también, por lo tanto, el riesgo es lo mismo, es decir, es lo mismo de grave desde el punto de vista de la fórmula matemática, tener un cero de ahí, un único cero de ahí, imaginaos que alguien tiene una infraestructura que solamente tiene una vulnerabilidad, pero es un cero de ahí, evidentemente, el impacto de parar mis sistemas, de parar toda la venta que yo puedo hacer es enorme, pero también alguien está muy en riesgo cuando está compartiendo lo que se llama metadatos, muchísimos metadatos, miles de metadatos a través de las imágenes, por ejemplo, que publicáis en vuestra página web o nuestra página web, a través de la información que compartís en redes sociales, a través de información que comunicáis con, bueno, pues en chats de mensajería instantánea, que individualmente tienen muy poca relevancia, pero que en conjunto se pueden utilizar, por ejemplo, para construir un correo electrónico totalmente personalizado y adaptado a tus circunstancias, que tiene tanta información personal, ¿vale?, que ocurre que cuando con toda esa información contextual, construye un correo electrónico que se ajusta con un guante a ti, te engañan, por lo tanto, el riesgo es muy alto, ¿vale? Había una pregunta por aquí, Susana, no sé si, o Ana, he visto una pregunta aparecer por ahí. Sí, efectivamente, acaba de aparecer una pregunta, dice, ¿hasta qué punto tienen las empresas subcontratadas de las que estás hablando la libertad de no solo captar la información del consumidor, sino además de transmitirla a la empresa que la subcontrata? ¿Debe pasar dicha información por filtros burocráticos en cada uno de los pasos del proceso de transmisión de los datos? En tanto, depende de los términos y condiciones que tú aceptas cuando te suscribes a un servicio de una empresa determinada. Lamentablemente, pues, son bastantes farragosas de leer, bastantes complejas de entender, pero normalmente eso está reflejado, especialmente en entornos hiperregulados, como puede ser Europa y Norteamérica, está hiperregulado en esos términos y condiciones que aprobamos cada uno cuando accedemos a un determinado servicio del tipo que sea. Evidentemente, la normativa de reglamento de protección de datos en Europa y el esquema nacional de seguridad, específicamente en el entorno español y los equivalentes que hay en Norteamérica, pues, en teoría, deben de asegurar que la información solamente fluye en tanto y cuanto tú permites que fluya. Si no lo permites, el responsable de la custodia de esa información no debería poder hacerlo y si tú te enteras puede denunciarlo y puede llegar a ser situación de demanda penal. Evidentemente, no somos tontos y sabemos que incluso gobiernos se saltan esa norma y, en teoría, por el bien social o el bien general, pues, intentan acceder a la información de manera, vamos a decir, poco controlada, pero, por ejemplo, el reglamento general de protección de datos establece derechos del ciudadano y eso a nivel europeo de olvido, de portabilidad de tu información, de derecho a la modificación y, bueno, pues, en principio y de comunicación en caso de incidente. Tú tienes el derecho de ser comunicado en caso de que una información tuya fluya autorizada o desautorizadamente desde el custodio hacia un tercero. Incluso desde el custodio de un tercero que tú hayas autorizado de una determinada manera si no es de esa determinada manera también tienes el derecho de ser comunicado. Lo que pasa es que, bueno, hay que tomarse en serio la ley y si la ley dice una cosa tienes que aplicar los medios para poder asegurar que esa ley se cumple. Os podéis imaginar que el derecho al olvido es algo muy complicado de implementar porque el derecho al olvido significa que si tú compras algo en alguna página web de una tienda de algún comercio si tú quieres olvidar si tú quieres que ese comercio te olvide está afectando por ejemplo a su contabilidad y normalmente contabilidad pasada que es auditable por ejemplo. Los cambios que tienes que hacer en su infraestructura IT para poder reflejar un derecho al olvido pues son cambios muy complicados muy pesados. Que si tienen que pasar por algún filtro ahora mismo lo que marca la norma en general en España y en Europa y en Norteamérica es que yo te digo cómo tienen que ser las cosas así lo marca el reglamento general de protección de datos y el equivalente americano yo te digo cómo tienen que ser las cosas yo te digo cuál es el cuidado que tú tienes que tener y luego tú lo implementas como tú quieras yo no voy a estar mirando lo que debería tú de hacer o deberías de implementar o deberías de poner en funcionamiento para asegurar que el dato no se escapa ahora si se escapa si yo te he dicho que es lo que tienes que hacer no te he dicho cómo hazlo tú como tú quieras pero si el dato se te escapa tú me tienes que demostrar que has puesto todos los medios por tu parte a tu alcance para que eso no ocurra y si ocurre es porque un tercero que es más listo que tú un cibercriminal pues te roba la información bueno un poco como los seguros yo te cubro el accidente de coche o el robo en tu casa si tú vives en medio del campo y me aseguras que me has puesto rejas o una alarma ahora si tú me dices que has puesto rejas y alarma y luego resulta que te roban y yo descubro que no has puesto ni rejas ni alarma pues entonces no te cubro como póliza por ejemplo por llevarlo a un ejemplo tangible no sé si he respondido tu pregunta y si no me la vuelve a aclarar fijaos que hay un problema hay un montón de actores malos criminales que están a nuestro lado los activistas que son los que se dedican a romper elementos tus activos digitales los activistas que son los que rompen tus activos físicos los criminales los terroristas la guerra convencional ¿vale? pero ¿quiénes son? aparte de todo esto que son muy conocidos muy obvios ¿quiénes son realmente los problemáticos en el mundo de la ciber? normalmente gente de fuera la mitad gente de fuera que busca intentar hacerte algún daño para mejorar su competitividad para robarte algún derecho algún secreto industrial para en fin para lo que sea para algún beneficio puro pero de la otra mitad resulta que hay un balance casi al mismo nivel ¿no? con un nivel muy parecido lo primero son la gente que está dentro de tu organización que no está contenta o que va a salir dentro de poco y no está contenta y resulta que se dedica a robar información y pasársela a un tercero ¿vale? bueno eso es algo también en muchos casos localizable identificable y gestionable pero lo realmente complicado es este 23,5% hay un casi un 25% es decir uno de cada cuatro trabajadores que están en nuestras organizaciones de manera inconsciente genera ciberincidente genera fugas de información genera informa de vulnerabilidad de tu infraestructura puede llegar a bueno a ser un objetivo hackeable un objetivo que puede ser comprometido para poder acceder a información un poco más más sensible o mucho más sensible pero siempre de manera inconsciente inadvertida es un problema porque claro cuando tú no sabes dónde está el problema difícilmente lo puedes arreglar cuando sabes cuál es el eslabón débil de una cadena difícilmente lo puedes reforzar ¿vale? de miles de miles de lagones donde uno de cada cuatro ¿vale? pues tiene un punto débil sabes que se va a romper ¿vale? pues es difícil pero ya no sabes cuál es es difícil gestionarlo ¿vale? aquí está realmente uno de los principales problemas el actor inadvertido o desconocido o no identificado que de alguna manera como no entiende los riesgos de la transformación digital y del negocio online que se está generando difícilmente puede poner puede poner medidas y os podéis podéis pensar bueno esto esto era algo que ocurría en los tiempos más incipientes de la tecnología y del salto a internet a principios del año 2000 no esto ocurre a día de hoy y cada día ocurre más porque cada día tenemos más herramientas cada día tenemos más acceso a internet cada día tenemos más servicio en la nube cada día somos más digital en nuestro negocio y la complejidad de la gestión de esto es cada vez mayor entonces cada día esto va increchendo yo cuando me dedico a vender servicios de ciberseguridad uno de los servicios de estrella en el top 3 es la formación y la concienciación del empleado ¿vale? esto es fundamental este es para mí el principal riesgo que hay a día de hoy en el mundo digital ¿vale? pero es que hay una razón económica por detrás al modo he dicho antes que el cibercrimen es un negocio muy rentable está por detrás del tráfico de armas pero está por delante del tráfico de seres humanos y del tráfico de drogas se gana más dinero imaginaos ves de esta cifra ¿vale? el aproximadamente el 0,64% del PIB norteamericano de los 18 16,8 trillones de dólares americanos estimado de PIB unos 108 billones de dólares provienen del cibercrimen es que esa gente compra coches compra casa compra ropa se va de copas se va a hoteles compra juguetes compra ordenadores mueven la economía contratan gente mueven la economía no es tan fácil decir erradico el cibercrimen como tampoco es fácil decir erradico el tráfico de drogas porque si erradico el tráfico de determinado tipo de droga o determinado tipo de cibercrimen la economía se afecta es que es un negocio muy lucrativo es muy accesible económicamente a todos nosotros con muy poco dinero puede acceder al cibercrimen con lo que se llama malware as a service pero es que a la misma vez por eso mismo genera tanto negocio genera tanta actividad comercial esto es un problema fijaos que de las 20 cosas que en 2016 no ahora 2016 ya las empresas se preocupaban en el top 3 2 tienen relación con el ciber con la ciberseguridad la primera que todo es que mi negocio no puede parar nunca eso es lo que a un CEO más le preocupa a un presidente más le preocupa mi negocio tiene que estar siempre vendiendo siempre funcionando siempre online siempre listo cuando para minuto que para minuto que pierdo el dinero pero la tercera cosa que más le importa la segunda es lo de desarrollo de los mercados la volatilidad la competitividad el estancamiento de los mercados el orden político de alguna manera la moderación política pero es que el tercero son los ciberincidentes el cibercrimen la fuga de información y los fallos IT fallos IT no por fallos físicos de rotura sino porque alguien comprometa una infraestructura a mí y la pare podéis pensar en lo más directo es la infraestructura crítica no puedo dejar de tener imaginado el confinamiento del ciber el confinamiento del coronavirus si alguien hubiera conseguido parar las redes de comunicaciones ahí se hubiera habido una revuelta social enorme porque no hubiéramos tenido ningún entretenimiento de todas las horas que pasamos en casa aburridos con el que podernos olvidar y desengancharnos de la preocupación del confinamiento del coronavirus o para trabajar entonces esto es de las tres cosas que más preocupan a los CEOs como estaba diciendo las compañías tienen que ser digitales y tienen que salir al mercado no se plantea de otra manera es imposible pero esa bondad de poder acceder a través de redes sociales a tus clientes de manera directa pero directa es directa individualmente uno por uno que mejore la visión cliente que tenemos de nuestros compradores qué tipo de perfil tienen qué tipo de intereses tienen dónde en qué cosas se focalizan más cuáles son los mapas de calor de mi catálogo de servicios y productos esa eficiencia el ser más eficiente desde el punto de vista del proceso cuando yo tengo una visión más completa en términos de datos de lo que ocurre en mi negocio puedo ser más eficiente puedo dejar de hacer cosas que no me aportan para hacer cosas que sí me aportan mucho más por ejemplo esa gestión de canales de llegada a los clientes de manera digital de manera donde reduzco los costes dramáticamente en unos casos costes de infraestructura en otros casos porque no costes laborales de alguna manera aunque luego los gastos aparecen por otro lado pero bueno es decir ese poder tener canales nuevos para poder llegar a mis clientes pues es fundamental esa visión que tengo de mi negocio permite una innovación mucho más cortoplacista porque yo ya cuando innovo y genero algún tipo de producto nuevo pues bueno puedo ir al mercado de manera mucho más eficiente mucho más mucho menos arriesgada mucho más seguro de que lo que voy a lanzar va a tener un éxito como mínimo lo que yo espero si no si no más si lo hago bien ¿vale? pero todo esto tiene un problema y es que se basa en una infraestructura IT que es vulnerable que si no me lo tomo en serio es vulnerable una infraestructura IT a la que se accede o que pongo a disposición de mis clientes o mi usuario o mis potenciales clientes de manera a través de una de manera tradicional digamos a través de un ordenador de un portátil conectado a una red o lo que sea pero ojo también a través del móvil muchas veces nos pasa y cuando digo muchas digo la inmensa mayoría cuando inmenso tienda infinito recurrente que nos focalizamos en securizar la parte web de mi negocio o la parte perimetral de mi negocio pero no olvidamos de la página de la aplicación móvil ¿vale? la aplicación móvil normalmente accede de la misma manera que el aplicativo web que yo pueda tener a mi core de mi negocio sin embargo en el aplicativo móvil no nos paramos mucho a pensar no sé evidentemente no puedo ver quién levanta y la mano pero si os tuviera que preguntar cuántos tienen un antivirus que instala en vuestro móvil me jugaría la mano derecha que muy pocos diría que sí os podéis poner en el chat poned en el chat que tengáis confiáis en el móvil confiamos en el móvil de una manera ciega y es igual de arriesgado es igual de comprometado que uno gratuito eso y nada es lo mismo ¿vale? entonces hay que tener foco también en la parte móvil y la parte móvil es totalmente necesaria para mi negocio ¿vale? hay que tener foco con la parte móvil ¿vale? como decíamos al principio todo este ecosistema que he montado también depende de terceros como de arriesgado es de confiar en terceros de baja reputación ¿cómo sé cuál es la reputación online o términos de ciber de mi ecosistema de mis partners ¿no? ¿cómo lo sé? no lo sé es muy complicado ¿con quién tomo la referencia? ¿cómo los investigo? ¿se dejan investigar? ¿se enfadarán? no sé es complicado gestionar eso ¿no? ahora veremos un poquito cómo afrontar ese tema ¿no? y luego otra de las cosas más arriesgadas es que como yo me como mi marca se ve afectada por un ciberincidente y eso salga en prensa y de alguna manera no sé por qué alguien me coja entre me coja por Berea y vaya por mí que normalmente eso suele estar dirigido por alguien que compra una campaña publicitaria en contra tuya cuando se aprovecha para aprovecharse de un problema que tú has tenido estoy muerto ¿vale? porque hay multitud de ejemplos pero multitud cuando también tiene infinito de empresas que cuando sufren sobre todo empresas pequeñas cuando sufren un incidente mueren pero mueren que mueren directamente a lo mejor como mínimo lo que tienen que hacer es cerrar esa marca perder esa marca trasladar su negocio a una marca nueva completamente a una marca nueva que empieza desde cero que pierde reputación que pierde clientes que pierde contratos que pierde cosas ¿no? entonces bueno pues es muy importante proteger mi marca cuando yo ya me he currado el trabajo de conseguir una marca en condiciones un poco de calor ya a ver desde nuestro punto de vista cuando tú tienes que afrontar la exposición digital quieres afrontar la exposición digital porque tu negocio así lo acredita y tu modelo de negocio dice que tú necesitas crecer gracias a transformación digital hay tres cosas a las que tienes que prestar atención primero las amenazas tecnológicas que giran a tu alrededor segundo los riesgos de tu negocio y tercero ¿cómo estás tú y tu cadena de valor con respecto a la competencia en términos de ciberseguridad? porque si estás mal malo evidentemente pero si estás bien oye ¿por qué no lo vas a poder utilizar desde un punto de vista de claim comercial? ¿por qué no vas a sacar pecho? ¿cuándo te vas a poner una medalla? mira usted señor cliente es que yo le ofrezco un servicio parecido al de mi competencia pero donde mi competencia no llega a un determinado criterio de ciberseguridad yo sí llego por tanto yo si soy parte de su cadena de valor yo soy más seguro que mi competencia por esto por esto por esto y por esto con lo cual eso para mí es una ventaja significativa a la hora de compartir bueno pues información de su negocio conmigo o con otro ¿vale? entonces desde el punto de vista de las amenazas tecnológicas es muy importante saber por qué puede estar tú siendo amenazado ¿vale? pero para saber por qué estás siendo amenazado lo importante es saber dónde estás o puedes ser amenazado es decir quién eres cuáles son tus activos qué es potencialmente amenazable qué es potencialmente vulnerable qué es lo que tengo que proteger es que si no entiendo que lo que tengo que proteger cómo lo voy a proteger si yo no sé que mi empresa tiene una sede es un ejemplo muy burto ¿vale? pero si yo no sé que mi empresa tiene una sede no sé en China y difícilmente la voy a proteger si yo no sé por ejemplo que que bueno que yo tengo una planta de 10.000 ordenadores y luego resulta que tengo no 10.000 sino 14.000 pues evidentemente difícilmente voy a proteger a esos 4.000 de exceso que no tengo identificado ¿vale? es muy complicado primero necesito saber cuáles son mis activos tecnológicos y sobre todo focalizarme en lo que se ha baseado a IT todo aquello IT que no tengo identificado a priori había un comentario y Susana si me lo puedes leer estoy estaba esperando por no interrumpirte a día de hoy hay una pregunta también que dice a día de hoy teniendo en cuenta el daño potencial de reputación en caso de que haya una brecha que has comentado es mejor opción elaborar un sistema de seguridad propio o buscar un proveedor especializado de sistemas de ciberseguridad dice perdón por la interrupción pero Luis ha dejado abierto el canal para que podáis hacer totalmente es que es mucho más dinámico así a ver qué nombre es para dirigirme en su nombre bueno me da igual a ver el es Ignacio 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 perdón Ignacio a ver el hombre no quiero más ser partidista porque yo soy trabaja una empresa que se dedica a dar servicios de ciberseguridad a ver el problema de un ciberincidente que voy a intentar justificar porque es mejor apoyarse en una empresa de ciberseguridad el problema de un ciberincidente es que no es solo el hecho de detectar el problema e intentar gestionarlo es que hay que comunicarlo de manera adecuada y hay que gestionarlo desde el punto de vista de imagen de manera adecuada primero la detección de un incidente parece una tontería pero es la parte más compleja del ecosistema del conjunto de cosas que hay que hacer en términos de ciberseguridad tener tecnología para detectar un ciberincidente es muy complicado tanto si un incidente digamos industrializado que alguien puede comprar en un market y acceder a él de manera muy directa como si es algo más personalizado para ti tener herramientas tipo un SIEM un UEVA cualquier tipo de monitorización requiere unos cambios organizativos y procedimentales en tu organización que normalmente van a costar entonces necesitas tecnología muy específica normalmente tecnología que no hay mucho experto en el mercado entonces bueno es difícil encontrar capacidades para poder monitorizar y detectar un incidente la segunda parte que es la respuesta normalmente ahí sí bueno suele ser más claro que se hace falta un especialista para poder responder a un incidente especialmente cuando te para tu negocio de una manera crítica el tiempo de respuesta y la la prontitud digamos la rapidez con la que respondes para poder devolver el servicio para ser resiliente y volver al servicio al funcionamiento es clave hay normalmente pues mira las empresas no llamáis o llamáis a los partners con los que se trabajan de ciberseguridad y no decís mira toma todo mi dinero pero devuelve a la normalidad ya pero ya es ya en cuestión de dos horas ¿vale? ahí suele ser más más claro cuando hay un incidente grave que la bondad llamar a un tercero pero hay otra tercera parte que es la comunicación y la gestión del ciberincidente desde el punto de vista de la manera vamos a decir logística o sea ¿cómo tienes que comunicar esto al gobierno? ¿en qué términos? porque en función de cómo lo comuniques va a tener más o menos problemas ¿qué tengo que comunicar? ¿a quién? ¿a mis usuarios? ¿en qué fases? primero al gobierno y luego a mi usuario o primero a mi usuario y luego al gobierno y a mi usuario a todos de golpe o al principio del evento del incidente o cuando ya lo he resuelto o al principio y al final o sea hay una estrategia de comunicación en todos los niveles que normalmente un prestador de ciberseguridad sabe porque ya está acostumbrado a hacerlo y ya lo tiene procedimental y tiene experiencia como un abogado un abogado te representa porque sabe medir los tiempos y sabe gestionar los tiempos y los hitos pues esto es una cosa parecida y luego a partir de ahí normalmente la última fase del incidente suele ser vale de esta hemos salido más o menos cojo más o menos esquilado he perdido un poquito de pelo y me he dejado dos de dos por el camino pero al final he salido pero tío ahora ayúdame para que no me vuelva a pasar más esto o si me pasa que sea lo menos lo menos gravoso posible para mí entonces hay una última fase de consultoría para intentar ayudar al cliente a modificar cosas en su entorno para que no vuelva a ocurrir o haya menos probabilidad de que ocurra ese incidente o sea todo ese ecosistema de identificación la parte de identificación lo puedes hacer un poquito a lo mejor tú pero la parte de monitorización respuesta y comunicación y gestión posterior lo que se llama la gestión post-mortem de un incidente pues eso tiene que estar en manos de alguien que esté acostumbrado a hacerlo todos los días cientos de veces es como un médico o sea ¿cómo te fías tú? ¿de quién te fías más? ¿de un médico de cabecera de un pueblo pequeño con todos mis respetos o de un internista del Virgen del Rocío en Sevilla que ve casos muy complejos y además cientos de ellos todos los días? pues evidentemente yo prefiero que me vea el internista del Virgen del Rocío o del Virgen de la Nieve en Granada porque tiene mucha más experiencia está todos los días lidiando con situaciones muy complejas pues esto es un poquito un poquito igual luego hay un gran problema Ignacio y es la falta de la escasez de talento de capacitación hay mucha más demanda de puestos de trabajo que oferta de puestos de trabajo ¿no? hay si alguno tenéis hijos que estudien ahora en un entorno universitario estudien informática teleco y en la especialidad de ciberseguridad porque hay puestos de trabajo para reventar pero para reventar y además el mercado está muy dinámico y podéis saltando y tener hasta incluso un sueldo digno ¿no? para que eso es importante saberlo de hecho hay un montón de estudiantes ahora mismo hay un comentario o sea hay un comentario de Renan que dice ¿saben lo que le sucedió a Deslas en el último cuatrimestre de 2020? por casi un mes estuvieron diciendo que no podían hacer nuevas pólizas luego los periódicos hablaban de un ciberataque bueno es un caso el caso de las distintas universidades en Cataluña que han estado paradas también varios meses el caso del SEPE durante que es público durante la pandemia que muchísima gente en situación muy crítica económica no pudo cobrar la ayuda del gobierno por culpa del incidente que tuvo el SEPE en fin infinidad bueno pero ahí está ¿no? y además no hay miramiento no 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 puedo imaginar la cantidad de incidentes que hubo en el entorno hospitalario durante la pandemia intentando bloquear la asistencia médica a los pacientes de coronavirus es que no hay vergüenza no hay miramientos no hay piedad por decirlo de alguna manera no hay piedad si hay dinero allá que voy yo me llevo por delante a quien me lleve entonces no hay no hay ningún tipo de miramiento ni de pena ni de nada por sacrificar a un tercero para eso es un parteral de naturaleza del ser humano pero tampoco es el objetivo de la charla entonces una vez que sé cuáles son mis activos porque tengo que buscar cuáles son las vulnerabilidades típicas que tienen esos activos es decir cuáles son los puntos débiles los tengo que saber porque ya que tengo claro qué tengo que proteger voy a ver dónde tengo que poner foco en términos de qué vulnerabilidades tienen luego las tengo que gestionar tengo que implementar el ciclo de vida de la corrección las medidas de remediación y corrección una manera unificada de gestionar las vulnerabilidades porque si una manera unas cosas las gestionan de una manera y otras cosas las gestiono de otra al final se genera un caos organizativo que no hay manera humana de poderlo ordenar el caos y el desorden es el enemigo peor en el caso en el mundo de la ciber para gestionar la prevención y la respuesta ante un incidente la entropía cuanto más heterogéneo es el ecosistema que te gestiona la ciberseguridad cuanto mayor mayor entropía tiene y por tanto es más difícil gestionar algo si no hay una coordinación al final en los incidentes que son de tipo multivector que son la inmensa mayoría y además as a service al final esa entropía tecnológica o de servicios genera muchas veces una mayor la inmensa mayoría de las veces una mayor dificultad en la coordinación de la detección y la respuesta de un incidente bueno una vez que tengo ya una herramienta para poder gestionar correctamente mis vulnerabilidades lo que tengo que es analizar la infraestructura o sea la vulnerabilidad de aquello que está fuera de mi entorno incluso aquello que está fuera de mi entorno incluso que no depende de mí sino que no me limita solamente lo que depende de mí sino también lo que está fuera de mi entorno corporativo para poder tener una visión completa de mi negocio cuando esto lo tengo desarrollado lo que es importante diríamos que esto hasta este punto era como más tecnológico más controlable por mí pero ahora me voy a ir un poquito voy a irme a un poquito más desde arriba voy a irme a una capa de gestión de management un poquito más alto voy a intentar atender los riesgos de mi negocio no de mi tecnología sino de mi negocio que es distinto esto ya quizás no es tanto en la persona de itel que tiene que estar pendiente sino el board de directivo o ejecutivo que gestiona mi empresa es decir ¿por qué me pueden llegar a hacer daño a mi reputación? ¿en mi reputación tiene valor mi reputación? ¿en válida? sí ¿vale? me queda cinco minutos hay alguien que está buscando generar incidentes en mi entorno para poder tirarme para abajo o mi canal móvil es importante es seguro es viable para poder hacer mi negocio o no y ya por último voy a ir un poquito más rápido mi cadena de valor como he comentado antes voy a analizar de punto de vista técnico mi cadena de valor para ver si y yo mismo para ver si tecnológicamente estoy mejor o peor que mi competencia esto ya lo hemos hablado antes vamos a pasar por encima de esto ¿vale? el nuevo paradigma el nuevo paradigma elaborado por Gartner es que dice que la llamamos de seguridad digital que compone la seguridad de la información la seguridad IT la seguridad OT la seguridad física y la seguridad OT fijaos que el concepto de digital security ya no se limita a un área solamente sino que todo está interalucionado entre sí si yo a través de un torno se supone que entro poniendo una tarjeta y mi coche entra por otra barrera pero mi conexión VPN es desde mi casa ¿cómo puedo estar yo con mi coche y con mi tarjeta de empleado en mi edificio de mi empresa si he abierto el VPN con mi credencial desde mi casa? eso mezcla el mundo de seguridad física con el mundo de seguridad OT con el mundo de la información de la seguridad de la información y todo es correlable todo está relacionado entre sí y eso genera un incidente porque probablemente me hayan robado la credencial ¿vale? ya vamos mucho más allá del mundo de los castillos y hay que ir a un modelo que se llama resiliencia para ser resiliente como he comentado durante toda la charla tienes que saber quién eres identificar qué tienes que proteger protegerlo detectar un incidente cuando la capa de protección no ha sido suficiente responder ante un incidente cuando se haya protegido entendiendo lo que ha ocurrido porque si no lo entiendo difícilmente voy a poder poner medidas de protección para volverlo volver a poderlo detectar y por último me tengo que recuperar no vale con responder a un incidente me tengo que recuperar tengo que ser volver a ser lo más parecido a lo que fui antes del incidente porque si no lo que me va a quedar es cerrar y empezar de nuevo como he comentado antes especialmente la pequeña empresa la pyme y pequeña empresa ¿vale? esta es la última Susana y Ana no os preocupéis de un modelo de seguridad tradicional donde todo se centraba en el responsable de IT ahora ya no es así ahora ya vamos a un modelo en el que toda la organización marketing recurso humano el board de gestión y de dirección todos tienen un rol en la gestión del incidente de preocuparme por el benchmark de la reputación de mi marca de la cadena de valor de los problemas legales que puedo llegar a tener por la implicación que pueda tener por la formación a mi empleado etcétera etcétera todo el ecosistema de una empresa debe estar orientado a gestionar la ciberseguridad cada uno desde un punto de vista determinado sí pero todo debe ser una es parte de una estrategia general de gestión desde el punto de vista preventivo identificativo preventivo de detección y de respuesta y recuperación ante un incidente ya no es un tema del DIT sino que fijaros que hasta el CEO llega al nivel de responsabilidad en un incidente y creo que ya no hay más bueno esta última ya un poco el modelo Garner de si eres resiliente porque cumples todas estas cosas pero bueno no sé si os queda alguna pregunta alguna duda que necesitéis que haga alguna aclaración de alguna duda o algo espero que haya servido la verdad por lo menos de concienciación y de aclaración de términos bueno yo creo que ha sido una visión muy buena de todo lo que implica que a veces yo creo que se nos escapan muchísimas cosas pero lo que decía Luis si alguien tiene alguna pregunta queremos ser bastante respetuosos con el tiempo pero si alguien tiene alguna pregunta yo creo que tenemos tiempo para si o si alguien quiere entrar por micrófono gracias Diego vale pues en principio solo pone Silvia solo no sé si a mí aquí Ignacio tiene la mano levantada te doy paso Ignacio cuando quieras Ignacio hola que tal muchas gracias mira bueno yo tengo una pequeña startup hacemos decoración viva terrarios principalmente y en breve vamos a lanzar vamos a intentar lanzar un e-commerce con una plataforma de personalización y tal y todo eso conlleva recopilación de datos y todos estos temas que ya conocerás y quería preguntarte en caso de haber una incidencia momento perdón que estoy en promálaga y en polígono hay muchísimo ruido no 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 hay ruido te oímos bien en caso de haber en caso de haber una incidencia sobre todo teniendo en cuenta que la incidencia de por sí puede ser detectada por un número reducido de personas hasta qué punto es recomendable hacer un comunicado por redes sociales por ejemplo hacia tu público general que lo único que igual lo que hace es aumentar el nivel de desconfianza más que yo te diría todo lo contrario primero si el dato si el incidente ha implicado datos de tus clientes no es que una recomendación es que estás obligado por el reglamento general de protección de datos a comunicarlo a tus clientes que son los legítimos dueños de esa información que se han fugado a través de ti y al gobierno al CCNC al centro nacional de criptología al centro criptológico nacional no es una recomendación es obligado si la información que se ha filtrado es solamente tuya de tu negocio entonces es aptuio y ahora ahí le damos a la segunda parte pero si la información es del imagínate que se fugan los correos de tus clientes o los nombres de tus clientes entonces si estás obligado por ley a informarlo a los dueños a los clientes y al gobierno si son datos tuyos aptuio entonces tú me hablas de confianza yo personalmente creo como profesional de la ciberseguridad y también como usuario de multitud de sistemas de servicios en mi móvil en mi ordenador y en mi vida diaria multitud como tú y como cualquier otro de los que estamos en esta audio que me fío más de una empresa que me diga he detectado una fuga de información la estamos gestionando y en breve mantendremos informado a alguien que no me dice nada y al cabo de seis meses me entero por una newsletter hacking ¿vale? porque si lo comunica primero es porque tiene herramientas de detección si tiene herramientas de detección es que se lo está tomando en serio si lo comunica es porque tiene una estrategia de comunicación si tiene una estrategia de comunicación que se lo está tomando en serio lo ha informado al gobierno cuando lo informa al gobierno el gobierno va a decir no te preocupes este incidente te va a hacer un triaje o lo hace el gobierno o lo haces tú con una empresa vamos a hacer un triaje de lo que ha pasado y cuando sabes lo que ha pasado normalmente tienes un montón de información y un montón de procedimientos ya definidos para atacar o responder a ese incidente con lo cual va a responder en mucho menos tiempo que si lo haces todo por tu cuenta de manera oculta porque todo lo que ocurre en ciberseguridad la mayoría de las cosas en términos de mal vuelas a servicio ya está inventado Ignacio ya hay alguien que lo ha sufrido antes o sea no sufras el cáncer de lo que sea tú solo ya hay tratamientos para eso ve, dilo ve al médico y te ayudará no lo gestiones tú solo si tienes un problema con tu pareja vas a alguien que te ayude o con tu hijo vas a alguien que te ayude no lo sufres tú solo hay alguien que ha pasado de por ahí antes déjate ayudar y recuperará la normalidad lo antes posible si yo no digo nada y el intento gestionado de manera interna es porque he hecho mal las cosas no hay nadie invulnerable no hay nadie invulnerable hay que partir de ahí no hay nadie 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 ni la NSA nadie ni Donald Trump vale entonces con todo lo que dice partiendo de esa base prefiero a alguien que sea franco y transparente porque me da la sensación de que se está tomando en serio vale porque siempre hay que tener un plan o sea a priori trabajar en un plan trabajo un plan de prevención de un plan de discapacidad de recovery trabaja en determinadas herramientas que te ayuden a no improvisar en el caso que tenga un incidente vale pero teniendo un plan plan básico un plan normal a partir de ahí responderás de manera transparente y yo creo que los nosotros si yo te compro a ti un producto en un terrario que me guste y hay un incidente con algún dato mío prefiero que me lo digas prefiero que me lo digas porque me da la sensación de que te lo estás tomando en serio y que tiene herramientas para detectar y responder y comunicar y eso me transmite más confianza que si me lo oculta la verdad creo que muchas gracias vale Silvia Ferrer dice que tiene un comentario te voy a dar voz porque no veía que no podía si me escucháis si no nada yo quería comentar que ha sido muy interesante la sesión pero que evidentemente es un tema que da para hablar muchísimo y creo que se queda incluso pues eso demasiado corto porque hay cantidad de de temas que se abren que abre brecha este esta esta temática pero bueno agradezco mucho esta introducción porque es bastante desconocida la verdad pues muchas gracias no sé si no sé si tenéis nuestros contactos por ahí pero vamos cualquier cosa que podamos ayudaros cualquier cosa que podamos aclararos yo encantado de echar una mano por supuesto faltaría más la de mis compañeras Susana o Ana quien sea cualquier duda que tenga ahí si si gracias sin problema ahí a través de todo lo que es el equipo de el equipo de idea producto del reto y demás sin problema paséis cualquier pregunta duda que tengáis y a partir de ahí os ponemos en contacto con Luis hemos puesto también el linkedin de Luis por si queréis conocerle más vale así que perfecto yo creo que por ser un poco también cautos con el tiempo nos hemos pasado ya cinco minutos así que lo primero dar las gracias a Luis la verdad es que a mí me ha encantado he aprendido muchísimo así que muchísimas gracias por sí y eso que me llevo mucho o sea es de estas cosas que pienso es que sabes mucho te das cuenta de que realmente los expertos al final sois los que lo vivís en el día a día y bueno aunque es verdad y si nos gusta y si nos gusta más todavía Susana totalmente totalmente y es verdad que al final dices uy he visto muchas cosas pero madre mía la verdad es que ha sido impresionante a mí me ha encantado la presentación así que muchísimas gracias lo que dice lo que decía Silvia es totalmente cierto yo creo que al final esto es todo un mundo pero bueno también yo creo que sirve para abrir un poco el gusanillo y que nos piquemos todos con el tema de sobre todo tener cuidado con lo que hacemos y ser muy conscientes de las amenazas que hay así que muchísimas gracias Luis a vosotras y nada bueno gracias a todos los asistentes perdón por habernos extendido un poquito pero bueno al final era tan interesante que yo creo que ha merecido la pena así que muchísimas gracias a todos y como sabéis la sesión está grabada así que si alguien se la ha perdido pues la puede ver a posteriori y si se ha perdido un cachito pues también la puede ver a posteriori así que muchísimas gracias muy bien gracias a todos gracias Luis Pablo hasta luego gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos